El tema de que se apruebe el matrimonio entre homosexuales es rechazado por el consultor jurídico César Pinatoribio. Esto porque la constitución establece en los derechos de la familia que está conformada por un hombre y una mujer y no contempla la unión en sexos iguales. Respecto la iniciativa, respecto las ideas de quienes están promoviéndola, pienso que tal como está dispuesto en la constitución de la república, eso no es posible. La constitución en su artículo 55 al establecer los derechos de la familia dispone que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El 55 es claro, dice que no hay posibilidad de que no sea entre un hombre y una mujer. Ya teniendo nosotros, por ejemplo, un representante de Estados Unidos y Norteamérica de tipo homosexual, donde inclusive su esposo va y saluda al señor presidente, el presidente le da un beso en la mano y yo pienso que estamos más cerca que antes. Pero el artículo 39, Derecho a la Igualdad, dice que Yo soy de opinión que ninguna jurisprudencia, ni ninguna nación, ningún país, puede resistirse a la modernidad. Y el Tribunal Constitucional interpretará, si el 39, sumado con el 55 y también la ley 4900, la ley general de juventud, que es una ley que dice que por razones de preferencias sexuales tú no puedes discriminar tampoco a una persona. Las iglesias mantienen su postura de rechazo a este tema. Yo creo que no tienen ni pie ni cabeza, bajo todos los puntos de vista. Hay mucha intención de socavar primero los valores. Creemos que Dios por lo menos no está de acuerdo con ese tipo de aberración. Mientras que el presidente de la organización Amigos Siempre Amigos, Leonardo Sánchez, quien defiende los derechos de los homosexuales, afirma que si se modificó la Constitución en el 2002 para reintroducir la reelección presidencial, ahora puede hacerse igual para reivindicar las uniones de las personas del mismo sexo. Por estas consultas se entienden que la mayor oposición a este tema son las iglesias, pero no descartan que en un futuro pueden realizarse los matrimonios entre parejas de un mismo sexo en el país. Aris Beltré, Noticias S&N.